Hola a todos, soy Sergio, asesor de Interlife. Hoy quiero invitaros al próximo sábado, 22 de febrero a las 5 de la tarde, en el Hotel Neptuno de Roquetas de Mar, en la Urba, a la charla de nutrición Comer Mejor, Vivir Mejor, en la que vamos a hablar sobre todos los aspectos relacionados con la nutrición que debéis de saber. Además, vamos a presentaros algunas opciones de negocio. No faltéis. Gracias.